Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En medio de la oscuridad que se cierne sobre Nicaragua, la Semana Santa se convirtió en un campo de batalla espiritual, donde la dictadura Ortega Murillo desplegó su férreo puño represor contra la libertad religiosa. El aura sagrada de la celebración fue sofocada por el peso de miles de agentes policiales, quienes convirtieron las procesiones en prisiones de fe, restringiendo el paso de la feligresía como si se tratara de delincuentes en busca de redención. La investigadora Marta Patricia Molina, exiliada por la opresión del régimen, desveló una maquinaria represiva sin precedentes. 4.800 procesiones amordazadas en la penumbra de la cuaresma, más de 4.000 uniformados acechando a los creyentes dentro de los templos y siete valientes encarcelados por cumplir con sus votos sagrados. La dictadura, orquestando una sinfonía de mentiras, simuló eventos religiosos para turistas, tratando de pintar una fachada de normalidad mientras ahogaba la fe en un mar de injusticias. Desde 2.800, año de la revuelta contra la tiranía, la Iglesia Católica ha sido blanco de 740 embates, cifra que escaló a 275 ataques solo en 2023, convirtiendo el último quinquenio en un calvario constante para los creyentes. Sin embargo, entre sombras y persecuciones, resplandeció el Viernes Santo en Sutiaba, León, donde la fe del pueblo indígena desafió las cadenas impuestas por el régimen, llevando el santo entierro por las calles prohibidas en un acto de valentía y devoción que desafía la represión y eleva la llama de la resistencia popular. A pesar del asedio y la represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la Iglesia Católica, los feligreses acudieron masivamente para orar por Nicaragua, obispos, sacerdotes y particularmente por sus intenciones personales. La noche del Jueves Santo, que marca el inicio del trido pascual que finaliza el Sábado Santo, los feligreses abarrotaron los templos para participar de la misa de lavatorio de pies, en donde se conmemora la última cena de Jesucristo antes de ser apresado para ser juzgado y condenado a muerte. Pese a la persecución y el constante asedio hacia la Iglesia Católica del régimen sandinista, los feligreses acudieron a la Catedral de Managua para participar de la misa crismal, en donde el arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, preparó y bendijo los óleos que son utilizados en la administración de sacramentos como bautismo, confirmación, unción de enfermos y administración de órdenes sagradas. En medio del asfixiante yugo impuesto por el régimen opresor de Daniel Ortega en Nicaragua, la luz de la fe brilla con destellos de esperanza en tierras costarricenses. William Jaime emerge como un símbolo de resistencia al cargar sobre sus hombros la imagen de Jesús en el Viacrucis de Solidaridad, donde la Iglesia Católica de Costa Rica alza su voz en apoyo a los católicos nicaragüenses que sufren la implacable persecución del gobierno dictatorial. En un país donde las procesiones y los actos religiosos son sofocados por la censura y la represión, la diáspora nicaragüense se congrega en Coronado, ondeando con orgullo las banderas azul y blanco, símbolos de la lucha por la libertad y la justicia. El exilio forzado de líderes religiosos como el sacerdote Uriel Vallejos y el silencio impuesto por amenazas y chantajes no logran sofocar el grito de solidaridad por los más de 100 prisioneros políticos, víctimas de un régimen que criminaliza la disidencia y acusa a la Iglesia Católica de ser cómplice de intentos de golpe de Estado. En este oscuro panorama, el acto de valentía de quienes desafían la opresión desde el extranjero es un faro de esperanza para aquellos que anhelan la libertad de expresión y la práctica de su fe sin miedo ni persecución en su propia tierra. William Jaime se siente privilegiado por haber cargado en sus hombros la imagen de Jesús durante el viacrucis que la Iglesia Católica de Costa Rica realizó este Domingo de Ramos en solidaridad con los católicos nicaragüenses. Ya aquí en Nicaragua sabemos que hay una represión contra la Iglesia Católica y que está prohibido lo que serían los viacrucis y procesiones. En Nicaragua, por segundo año, las parroquias católicas realizan las procesiones de Semana Santa dentro de los templos, ante las presuntas prohibiciones del gobierno, según explica el sacerdote Uriel Vallejos, quien se encuentra exiliado en Costa Rica desde el 2022. Sabemos que el silencio está por las amenazas, el chantaje que tiene el gobierno hacia el gobierno y todos tenemos que comprender muy bien la realidad en que se vive internamente. Las banderas azul y blanco acompañaron el recorrido del viacrucis en la ciudad de Coronado, donde se congregó la diáspora nicaragüense. En un vergonzoso espectáculo de autoritarismo y represión, la policía en Nicaragua ha desatado una ola de detenciones arbitrarias durante las festividades de Semana Santa, demostrando una vez más su desprecio por la libertad religiosa y los derechos humanos fundamentales. La abogada Marta Patricia Molina, valiente defensora de las víctimas de persecución religiosa en el país, ha revelado la siniestra realidad tras las rejas, donde jóvenes católicos son apresados por el simple acto de cumplir promesas de fe. Con una crueldad sin precedentes, la Policía Nacional ha secuestrado a siete jóvenes inocentes, cuatro de ellos en León y tres en Managua, acusándolos de llevar a cabo prácticas religiosas que el régimen Ortega Murillo considera peligrosas para su control despótico. La detención de jóvenes que se vistieron como judíos errantes como parte de una tradición religiosa ha desatado la ira de sus familiares, quienes claman por justicia en un país donde la represión se disfraza de legalidad y el abuso de poder es moneda corriente. Los relatos de amenazas, intimidaciones y uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades son un testimonio vivo de la brutalidad que enfrentan los creyentes en Nicaragua, donde el ejercicio de la fe se ha convertido en un delito en manos de un régimen que teme cualquier forma de resistencia. La Iglesia Católica, sometida a una vigilancia policial implacable y a la prohibición de miles de procesiones, se ve obligada a realizar sus rituales sagrados bajo la sombra de la opresión, mientras el viacrucis se ve interrumpido y frustrado por las órdenes dictatoriales de coartar la libertad de culto en plena celebración de la Semana Santa. La voz de los oprimidos clama por justicia, mientras el gobierno Ortega Murillo ahoga los gritos de fe en un mar de injusticia y arbitrariedad. ¿Por qué? Los han aquí diciendo, ¿no es por eso? No, ¿por qué? La voz de la violencia, la voz de la violencia, la voz de la violencia, la voz de las vengan, la voz de las manos de la violencia. ¿Es así o no es así? ¿Por qué se lo va a arrebatar? ¡Tenemos derecho! ¡Tenemos derecho como policía! ¡No entienden derecho! ¡Miren! ¡Eli sacó un arma! ¡Sí! ¡Ya lo has dejado con él! ¡Está puela, viejo! ¡Buenas herdiote! ¡Son los chavales! ¡No! 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 En un fervoroso discurso cargado de simbolismo y esperanza, el sacerdote Marcos Somarriba proclamó desde el púlpito de la Iglesia Católica Santa Ágata en Miami, la buena nueva de la resurrección del Señor, como un faro de luz en medio de las tinieblas que envuelven a los pueblos oprimidos. Con palabras que resonaron más allá de las paredes del templo, Somarriba alentó a aquellos que sufren persecución por su fe en el resucitado, recordándoles que la esperanza es más poderosa que el temor y que la presencia divina es un consuelo y un sostén incluso en los momentos más oscuros de opresión. En un mundo marcado por el terrorismo, las guerras interminables y las dictaduras crueles, el mensaje de resiliencia y fortaleza del sacerdote resonó profundamente al mencionar a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde la opresión y el sufrimiento son moneda corriente. En palabras cargadas de indignación y dolor, Somarriba denunció la esclavitud de más de seis décadas en Cuba, la crisis humanitaria y política en Venezuela y la persecución religiosa y la represión en Nicaragua, instando a los fieles a no ceder al miedo y a alzar la voz contra la injusticia y la crueldad. El llamado del sacerdote resonó como un grito de esperanza y resistencia, recordando a todos los creyentes que, incluso en tiempos difíciles, la fe en la resurrección y la fuerza del espíritu humano pueden vencer cualquier adversidad. En medio del exilio forzado y la persecución implacable, los líderes religiosos y opositores nicaragüenses han utilizado las redes sociales como un medio para difundir mensajes de esperanza y resistencia durante la Pascua, un tiempo simbólico de resurrección y renacimiento espiritual. El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Silvio Baez, en un acto de fe inquebrantable, recordó la historia de María Magdalena y la remoción de la piedra del sepulcro como un recordatorio de que incluso las dificultades más abrumadoras pueden ser superadas por la intervención divina. Sin embargo, este mensaje de esperanza se teñía de tristeza al recordar que el obispo Baez cumplirá cuatro años de exilio debido a amenazas de muerte, reflejando la dura realidad de los líderes religiosos perseguidos en Nicaragua. Por otro lado, el sacerdote Edwin Román, desde su ministerio pastoral en Miami, evocó la noche oscura que atraviesa Nicaragua, llamando a que la fe y la esperanza iluminen el camino hacia una Nicaragua liberada de la opresión. Su experiencia como exiliado desde agosto de 2021, resalta el sacrificio y la lucha de aquellos que han tenido que abandonar su tierra en busca de seguridad y libertad. La abogada Martha Patricia Molina, en una observación perspicaz, señaló que la presencia de más fieles en los templos durante esta Semana Santa indica un fortalecimiento de la fe del pueblo a pesar de los esfuerzos de la dictadura por erradicarla. Este fenómeno revela la resistencia del espíritu nicaragüense ante la represión y la persecución religiosa. Finalmente, el opositor Félix Maradiaga, quien ha enfrentado la cárcel y el destierro por su oposición al régimen de Ortega, instó a la solidaridad internacional con aquellos que sufren persecución religiosa en todo el mundo, recordando que la victoria de Cristo sobre la muerte es un símbolo de esperanza para quienes luchan por la libertad y la justicia en medio de la adversidad. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.